La vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, en su alocución diaria, informó que Nicaragua recibirá 600 tablets por parte de la Organización Panamericana de la Salud. La OPS hoy entrega 600 tablets para fortalecer el registro digital de las estrategias comunitarias y los servicios de atención en unidades de salud de Silais, de Carazo, Huaco, Chontales y Matagalpa. Muchísimas gracias y la entrega va a realizarse en el Complejo Nacional de Salud Concepción Palacio. Asimismo, Murillo brindó el informe de epidemiología, donde destaca aumento en las enfermedades epidemiológicas. Tenemos también, compañeros, las estadísticas del dengue, la neumonía, la malaria. Tenemos en el caso del dengue un aumento del 15% de casos positivos y disminución del 5% de los sospechosos. En neumonía, 1% más de casos y en malaria, 24% menos que la semana pasada. En otros temas, Murillo informó que se estarán inaugurando obras de infraestructura escolar en diferentes departamentos del país. Obras de infraestructura escolar en Chinandega y Matagalpa, los genizaron en Villanueva, 14 de septiembre, en Rancho Grande, con más de 4 millones de inversión que se estarán entregando esta semana. Para Noticias 12, Luisa Centeno.